El club atlético Boca Jr. avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de eliminar en penales a Almagro. Empató 2 a 2 en los 90 minutos y en los penales nuevamente Boca terminó avanzando. Son tres series de penales consecutivas que vienen dando Boca. En las 13 destacó Romero, octavos con Nacional, cuartos con Racing y ahora octavos con Almagro. Y Boca nuevamente está en cuarto de final de la Copa Argentina y Boca nuevamente termina avanzando una serie de mano a mano por los penales. Es un partido que Boca avanzó, es decir, lo que tenía que hacer lo hizo, pero que dejó más dudas que certezas. Porque la vara de Boca claramente no está en avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina eliminando a Almagro. Con todo el respeto que se merece Almagro, esto no lo digo por subestimar, sino más bien por entender lo que conlleva Boca Jr. La vara de Boca está en llegar a la final de la Copa Libertadores y da la sensación que jugando como jugó hoy Boca es difícil que le dan a Palmeiras. Muy complicado. Y hoy Boca puso lo mejor que tenía. Hoy Boca fue con los titulares. Yo el partido con Tigre, la derrota, lo entendí. Dije, está bien, muchos jugadores que no juegan mucho. Entró Rojo al minuto 80 con Fabra. Boca puso lo mejorcito. Faltó Medina, faltó el Colobarco. Ahora vamos a repasar el once, pero lo mejor que podía poner Boca este fin de lo puso, según la visión del entrenador. Y aún así no le pudo ganar 90 minutos a Almagro. El partido en sí, yo creo que fue una cosa el primer tiempo, otra cosa los unos 10 minutos del segundo tiempo y otra cosa cuando el técnico hizo los cambios. El primer tiempo Boca mostró que quería ganar cómodamente el partido. Boca en el primer tiempo fue ampliamente superior a Almagro. Tuvo la pelota, manejó el partido como quiso, hizo dos goles, otro en offside de Cavani, una que Hanson cerra abajo del arco. Creo que el 2 a 0 fue el resultado justo para lo que fue el primer tiempo. Pero Boca la verdad que en la primera mitad fue superior a Almagro, le ganó 2 a 0 y daba la sensación de que Boca al fin iba a ganar un partido tranquilo. Porque la última vez que Boca ganó fue contra Platense, 3 a 1. Aquel golazo de Cebacos, el gol de Medina, el gol de Cavani. Entonces es preocupante. Pero en el segundo tiempo Boca, como dijo Almirón después del partido, siguió atacando, pero Almirón eso lo dijo como algo positivo. Dijo, íbamos 2 a 0 y seguimos atacando. Y terminó empatando 2 a 2. Hubo un cambio que yo no entendí. Y no es que yo no lo entendí, sino ningún hincha de Boca lo entendió. Y no es que ningún hincha de Boca no lo entendió por lo que pasó después. En el momento, yo vi cómo se quejaban todos. Apenas Almirón hizo esos cambios, Boca seguía ganando 2 a 0. Yo entré a Twitter a ver lo que opinaba la gente. Y todos estaban a las puteadas. No es que el hincha de Boca roncó a putear a los cambios por lo que pasó después. En el momento, todos nos dimos cuenta que eso estaba mal. Y así terminó siendo. Entonces, no es que tenía que ser un genio. Si vos me decís que lo hice en 3 o 4, bueno, todo el mundo sabe que está mal esos cambios. Almirón sigue en eso de querer intentar con algo que no funciona, ¿no? Metió a Merentiel y metió a Benedetto, sacó a Hanson y sacó a Cavani. Y la gente dice, el doble 9 no funciona. Ni siquiera es un doble 9, ¿eh? Porque el doble 9 es o dos 9 de Arias, que en realidad eso nunca funciona. Eso eran los 90. O un 9 de Arias y otro que está de media punta. Esto es un 9 y Merentiel extremo. Y el otro apunta se va a hecho. Ni siquiera es un doble 9, en realidad. Es un invento de un doble 9. Termina poniendo a Merentiel una posición que no es la suya que hoy, dicho sea de paso, pero él hizo casi todo mal, pero después voy a analizarlo en uno por uno. Y Boca, en realidad, Almirón se termina complicando solo. Es autodestructivo lo que hizo Almirón hoy. Se compró el mismo problema. Un partido que va ganando 2 a 0, dirigiendo a Boca contra Almagro por Copa Argentina. ¿Cómo lo terminas empatando 2 a 2? Es raro. Y él solo insiste con algo que no funciona. Y a ver, estamos todos de acuerdo en que si Boca gana en la Copa Argentina, gana en la Copa de la Liga, le gana el Clásico de River, y se queda fuera en Semis con Palmeiras, no va a alcanzar. Al hincha Boca lo llena en la Copa Libertadores. Entonces, pensándolo de esa manera, está bien que pruebe, o que experimente, o que se equivoque en Copa Argentina o en Copa de la Liga. El tema es que Almirón tiene un error, y después tiene el mismo error. Y después tiene el mismo error. O sea, equivocate, sí, con Almagro equivocate. Pero no tengas el mismo error que tuviste con Tigre, con este, con este, con este, con este. No funciona el doble nueve, no funciona Berentiel de extremo y Benedetto de nueve con Ceballos. No funciona. Lo probaste diez millones de veces, nunca funcionó. Y las veces que funcionó, por ejemplo, con Barraca Central en la Copa Argentina, porque Boca ese partido lo gana jugando con Berentiel y Benedetto de delantero, no funcionó tampoco si te basaste en lo que fue el funcionamiento del equipo. Porque con Barraca Central, hasta el gol de Medina, Boca no dio partido al arco. Entonces, ni en los partidos que ganaste, Boca jugó bien con esa formación. Y Almirón sigue insistiendo con esto. Lo que a mí más me preocupa, lo que más a mí me da miedo, es que Almirón no se da cuenta que algo no funciona. El chabón después del partido declara que Miguel Berentiel hizo bien las cosas, porque lo declaró, eh. A mí no es una declaración, no vamos a ir a matar a Berentiel. La gente lo mata a Almirón por eso. Yo al técnico lo juzgo únicamente por lo que hace dentro de la cancha. Pero no es que Almirón dice que Berentiel hizo bien las cosas dentro de la cancha para salvarlo al pibe. Lo dice porque lo siente en serio. Él cree en serio que hoy Berentiel entró bien. Porque por algo lo sigue poniendo en esa posición cuando nunca funcionó. Si vos decís que declarás esto y al día siguiente y el próximo partido no lo pones o lo pones en su posición, me chispa un huevo tu declaración. A mí me importa lo que haga dentro de la cancha. Pero el chabón declara esto y el próximo partido va a poner de vuelta a Berentiel de Extremo. Y ahí es cuando yo digo, este chico se equivoca y no aprende. Quizá Almirón no es consciente de lo que es el mundo Boca. Porque cuando Boca llega a la semifinal de la Copa Libertadores, Almirón declaró que es algo histórico para el club. Que Boca llega a una semifinal de la Copa Libertadores es algo histórico para el club. O quizá cree que como Boca avanzó, cumplió. Y la verdad que con la camiseta de Boca, avanzar a cuarto de final de la Copa Argentina por eliminar al Magro no es un logro, es una obligación. Y hacerlo por penales y siendo superado en parte en el segundo tiempo te deja muchas dudas. Lo que importa es ganar nomás. Al fin y al cabo sí, Almirón hoy en día lo mantiene en los resultados. Pero creo que Almirón todo lo bueno que hizo lo está echando a perder, lamentablemente. Lamentablemente, porque miren que para mí un jugador que Almirón cuando llegó, dio la cara por el equipo, subió al Colo Barca primera, le dio un rol importante a Medina. Hizo cosas muy buenas a Almirón. Yo no vengo a matar a Almirón acá. Vengo a dar mi opinión nomás. Pero para mí Almirón hizo cosas muy buenas. Pero cuando tenía todo para dar ese paso para adelante final, siento que arrancó a tener errores muy boludos. De insistir con este esquema, de no repetir nunca la formación, de poner a este jugador que no es su posición. Y empezar a conformarse con pasar como sea. Y ese pasar como sea en un momento no te va a funcionar. Y mi miedo es que no funcione con Palmeira. Yo no quiero que Almirón vaya a experimentar con Brasil. A Brasil. Ni en la bombonera en la semifinal, en el partido de ida. Pero bueno, analizando puntualmente el partido, siento que Boca termina empatándose el partido solo. Y después fuimos a los penales, donde Chiquito Romero tiene una estadística que es abrumadora. 19 penales le patearon a Chiquito Romero. 10 los atajó. 10 penales de 19 atajó. Más de la mitad. Salizó a ganar a Boca 3 tandas de penales. 10 por Chiquito Romero que Boca está en la semifinal de la Copa Libertadores y en los cuartos de final de la Copa Argentina. Y Chiquito Romero otra vez termina salvando a Boca una serie de definitoria, ¿no? Lo salvó con Nacional, lo salvó con Racing, lo volvió a salvar hoy. Me decís, ¿firmás eliminar a Palmeiras por penales? Y la verdad que sí. Estoy a mentir. Tampoco considero que Boca contra Palmeiras tenga que jugar un fútbol lindo, lírico, ganar 3 a 0. Obviamente me encantaría, ¿no? Pero yo no le puedo exigir a Almirón que le gane 4 a 0 a Palmeiras. Pero sí que es un equipo duro. Quizá un equipo inteligente. Que sepa a qué va a jugar. Y que tenga la misma línea de formación. No entiendo por qué experimenta con jugadores en puestos que no van. No entiendo por qué cambia todo el tiempo la formación. Siento que quizá lo que le falta a Almirón es leer mejor los partidos. A veces. También entiendo que Almirón agarró un equipo que estaba muy mal. Porque Boca estaba muy mal cuando Almirón lo agarró. Lo levantó. A su manera, pero un poco lo levantó. Tuvo el mercado de pases que necesitó. Porque hoy Boca, si se pueden pensar, ganó con gol de Blondel. Ganó con gol de Bouchaudo con asistencia de Hanson. Es decir, todos los refuerzos de este mercado de pases. Hoy en día, el mejor jugador de Boca, en cuanto a lo que vendría a ser la calidad, la característica, es Cavani. Otro jugador de este mercado de pases. Entonces, creo que con lo que venía haciendo, más el buen mercado de pases que tuvo, tiene la base para dar ese paso. Y siento que ese paso a Almirón todavía no lo pudo dar. Y que ha demostrado con Tigre en la Copa de la Liga. Que ha demostrado con Almagro en la Copa Argentina. Con Racing en la Copa Libertadores. Yo cuando ven mi análisis en el partido de día. Para mí Boca en la bombonera jugó bien con Racing. Mereció ganar cómodamente. No se vio, pero mereció ganar. No me disgustó Almirón contra Racing en la bombonera. Y en el cilindro, bueno, es difícil. La verdad que creo que a Almirón, fuera de la bombonera, le cuesta mucho plantear los partidos. Justo con Tigre jugó mal. Pero hay que admitir que el Boca de Almirón en la bombonera gana casi siempre. Y después, siendo puntualmente a uno jugar, voy a hacer el famoso uno por uno. Pero el título es que Boca pasó a cuarto de la Copa Argentina. Y Boca ya ha ganado Copas Argentinas de esta manera, eh. La Copa Argentina 2012, de seis mano a mano, Boca ganó cuatro por penales. El hincha de Boca se acuerda del gol de Silva Racing en el título. En la Copa Argentina 2021, Boca ganó octavos, cuartos y final por penales. La semi uno a cero contra Patronato con gol de Vázquez. El hincha se acuerda, eh. Dimos la vuelta, somos campeones. Entonces, Boca ya ha ganado Copas Argentinas avanzando por penales. A mí, el avanzar por penales, el pasar a la siguiente fase, que al fin y al cabo es lo que Boca tiene que hacer siempre, no me termina preocupando. Porque la Copa Argentina es un título que Boca suele ganar seguido. Es un título que Boca hoy en día no lo tiene como peoría, debido a que está jugando la Copa Libertadores. Es un título que quizás para experimentar en algunos casos para Boca, ¿no? A mí lo que me hace mucho ruido, y es lo que a mí me preocupa, y quiero que a la gran mayoría de los hincha de Boca les preocupa, es que de esta manera es casi imposible con Palmeiras. Esa es la crítica en realidad, ¿no? Pero vamos a ser optimistas. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo analizar mucho el partido de Boca, demasiado lo puedo analizar. Pero en dos semanas, yo y 50.000 hinchas más de Boca, van a ir a la cancha a alentar a Boca contra Palmeiras en la semifinal. Y ahí no hay análisis que resista. Ahí es cantar dale voy, dale voy, y ganar como sea. Entonces, teniendo en cuenta que estamos tan cerca de jugar un partido tan importante, tampoco sirve masacrar o matar a todo el mundo. Estamos sanados de jugar una final de Libertadores. Y yo creo que, siendo positivo, pensando demasiado optimista, si se tiene que equivocar, ¿qué se equivoca ahora? Si querés hacer más los cambios, si querés experimentar, si querés probar, hazlo en Copa Argentina. Hazlo en la Copa de la Liga. ¿Qué pasa con esto? Que es o la Libertadores o chau. Esto es lo que está buscando Almirón. Porque si vas a experimentar en Copa de la Liga, si vas a experimentar en Copa Argentina, quiere decir que se juega todo en la Libertadores. Si ganas a Libertadores, cerrás el orto. Te sacó campeón de América. Es lo único de guerrillas. O por lo menos yo lo único que quiero es ganar a Libertadores. Ahora, si no ganas a la Copa de la Libertadores, ya está. Ya está porque en las competiciones locales no demuestra mucho Almirón que digamos. Creo que se está jugando toda la Copa de la Libertadores. Y otra vez, el chiquito Romero lo volvió a salvar. Y listo. No hay mucho más para decir. A mí me dejó muchas dudas el partido de hoy. Muchas dudas porque no puedo entender cómo vas ganando 2 a 0 contra el Magro y te lo empatan 2 a 2. Me da mucha inseguridad. Pero a la vez pienso que boca a boca. Boca tiene que ir a jugar con Palmeiras. Y para mí, quizás raro lo que voy a decir. Y ojalá que no me equivoque. Dios quiera que no me equivoque. Porque al fin y al cabo, en este momento, dar una opinión de ese partido es medio jugársela. Porque el entrenador tiene cosas buenas y cosas malas. Pero yo tengo la esperanza, la grandísima esperanza y la fe, en que Jorge Almirón contra Palmeiras en la bombonera va a ser un buen planteo. Voy a poner mi fichita de confianza del entrenador para con Palmeiras en la semifinal. En la bombonera, partido de ida específicamente. Yo creo que si Boca hace bien las cosas ese día, para mí Boca tiene planteo para ganar la Palmeiras en la bombonera. Lo digo en serio. Vamos a ver el 1x1 antes de ver el partido. Chiquito Romero, 10 sobre 10 nuevamente. No tiene mucha responsabilidad en los dos goles. Quizás en uno está muy adelantado, pero creo que es más error de la pésima salida de Boca y después se atajó a dos finales y no puede decir nada. Luquita Blondel metió un golazo. Estuvo bastante bien, sólido. Creo que lo que más se le destaca a Blondel es la pegada. Por si le sirve esta data a los hinchas de Boca, apenas Blondel vino a Boca, le pregunté a Mateo Artei qué me podía decir de Blondel. Y me dijo que Blondel tiene una excelente pegada fuera del área. Que va a ser bastante desboleda fuera del área. Y él metió un golazo, así que puede ser que sea así. Después, Jorge Fial. Me genera la misma desconfianza de siempre. Es un defensor que en su momento demostró hasta la altura de la camiseta de Boca. Pero hace mucho tiempo que no viene bien. Siento que el Fial que todos queremos, que es el Fial que vimos en su momento, que estaba en un gran nivel, está lejos de ser el Fial ese hoy en día. Después, el señor Marco Faustino Rojo, el mejor de todos lejos. Lo que digo siempre, Marco Rojo es la perfección. Para la defensa de Boca, la perfección. Lo único malo de Marco Rojo es que se excede muchas veces. Se hace expulsar por una bolivés. Mucho más allá de matarlo, como hacen siempre. Pero el que ve el día a día de Boca sabe que Rojo es. Es todo en la defensa de Boca. Dentro y fuera de la cancha. Es un capitán que Boca lo hace muy bien. Y dentro de la cancha es el distinto. Tanto para jugar, como para marcar, como para todo. Para mí Marco Rojo entiende a la perfección lo que es ser el capitán de Boca. Y eso vale un montón. Porque no todos pueden decir lo mismo. Frank Favra, lo que digo siempre. Favra es un jugador indescifrable completamente. Es lo que digo siempre. O sea, me van a decir que cuando analizo a Favra es siempre la misma opinión. Pero es que es así, boludo. Es muy determinante para bien o para mal. Te pueden mandar una cagada, se puede dormir en una jugada, le pueden... El gol de ellos, Favra, no sé qué carajo hace. Choca con un defensor, pierde la pelota, quedamos mal parados, gol de ellos. Y después un tiro libre te le clava el ángulo y pega el palo y sale. Y si Favra le clava el ángulo y entra, es otro análisis de Favra. Pero a Favra ya lo conoces. Es el jugador que más años lleva en el club, todos los que están, en la actualidad. Y ya sabemos todo, Favra. Lo bueno y lo malo. En mi opinión, cuando vas a atacar, cuando tenés que ganar el partido, ponelo. Tenés que meter atrás, tenés que aguantar el resultado, yo voy con Starachi. Paul Fernández. Puntualmente el partido de Paul... Yo digo que lo matan a Paul Fernández. A mí no me pareció tan malo su partido. Tampoco bueno. Normalito. Paul Fernández es el jugador que más necesita a Boca de reemplazar. Y lamentablemente es el irreemplazable. Porque si no, es el escampuzano. Boca va a jugar con Palmera, con Medina, con Barco de arranque, con X Fernández de arranque. Y el 5 es o Paul Fernández o Campuzano. Y entre Paul o Campuzano, a mí no me la Paul. No estoy dirigiendo a Paul porque es un crack, no un buen jugador. Yo vengo diciendo que tiene que ser suplente desde que nací. Pero no que a otra. Después el partido puntualmente de Paul hoy es el partido de Paul Fernández promedio. No va a ser el determinante que te va a cambiar de partido con una asistencia. Hoy no se mandó ninguna cagada puntual. Pero la verdad que a esta altura, mientras no se mande cagada, hay que estar conforme. De todas maneras, hay que ver si no termina jugando X Fernández de 5. Después X Fernández, justamente. Para mí poner a X de 5 es limitarlo bastante. Porque X es un futbolista que entiende demasiado lo que vendría a ser el toque final para... ¿Vieron esas típicas jugadas que falta el pase final para que sea gol o para que quede solo el delantero? X es el mejor jugador de Boca para hacer eso. Entonces tener un jugador que puede terminar tanto una jugada, ponerlo de 5 es limitarlo. Rinde de 5 es rinde, sí. Pero X tiene que jugar suelto. X suelto es el mejor X. Pero a esta altura de circunstancias, si no queda otro va a tener que jugar el 5. Desconozco ahí qué va a pasar. A Boca le hace falta un 5 y eso está claro. Después, Bouchauder. Bouchauder metió un gol de cabeza. El único gol que hizo en Europa fue de cabeza también. Es un tipo muy alto. Así que puede jugar mucho con eso. Es un futbolista interesante, Bouchauder. Va a terminar jugando, ¿no? En los partidos determinantes. La verdad que no lo sé. Pero tiene cosas a tener en cuenta. Muchísimos jugadores han pasado en Boca que tenían cosas interesantes y han sido desastrosos o han sido muy positivos, muy buenos. Para analizar globalmente a Bouchauder se necesitan mucho más partidos. Hay que ver si le pesan o la camiseta, hay que ver si está o no está de altura. Es un futbolista interesante, eso está claro. Pero bueno, no puedo hacer un análisis de Bouchauder cuando lleva pequeños minutos nomás. Después, el Changuito Ceballos. Qué grietas se está armando de a poquito con el Changuito, ¿eh? El Changuito Ceballos. Yo ya vi hoy gente criticándolo al Changuito. Creo que el combo completo de Ceballos es este. Lo que estamos viendo hoy de Ceballos creo que es su definición como futbolista. Es muy gambeteador, demasiado gambeteador, gran cambio de ritmo, habilidoso. Pero es cierto que para mí le falta determinación dentro del área. Más decisión a la hora de terminar la jugada. Hay veces que notamos que el Changuito hace una gambeta de más o notamos que no termina dentro de todo bien la jugada. Pero para mí eso se va aprendiendo con el tiempo. Las cualidades para ser un crack el Ceballos las tiene. Le falta mejorar y como a todos los pibes. A todos le falta algo. A Ceballos le falta eso. Quizá es lo que le sobró a Langoni justamente. Porque Langoni no tenía la gambeta que tiene Ceballos pero el gol lo metió a Langoni. No sabes cómo pero el gol era de Langoni. O la jugada clave siempre terminaba siendo de Langoni. Entonces quizá es eso, ¿no? Pero Ceballos tiene condiciones de sobra para ser un crack. Tiene partidos buenos tiene partidos malos. La lesión que tuvo obviamente lo perjudicó está volviendo a poco tiene que ganar ritmo. Y para mí Ceballos es distinto. Es un jugador distinto. Le falta mejorar como a todos pero es un jugador distinto. Es un pibes de club que tiene que crecer pero tampoco podemos exigirle que con 20 y cuantos. 21 años sea la figura total de Boca. Quizá nos estamos mal acostumbrando a que un pibes de club sea la figura. Porque hoy en día al mejor de Boca puede ser Cagán y puede ser Medina para mí es Cristian Medina el mejor jugador de Boca voy a ser más conciso. Medina es un pibes de club. El Colobar es otro pibes de club. Pero no es normal que el mejor jugador de tu equipo el segundo mejor el tercero mejor sean todos pibes de club. Y hay que entender que el pibes de club es un pibe que tiene que ser mala experiencia que se tiene que equivocar para saber qué hacer para mejorar. Y creo que Sebastián con la evolución y con el pasar de los partidos y con volver a la continuidad de jugar y jugar y jugar va a terminar siendo el crack que todos queremos. que ya lo es para mí pero es verdad que le falta determinación eso está claro. Después Edinson Cavani creo que si me preguntaba el próximo partido ganar 80 a 0 con 80 goles de tijera de todos los futbolistas menos Cavani o 1 a 0 con un gol de penal de Cavani con un penal que no fue te firmo eso. Quiero que haga un gol chamimo Edinson no puede ser que no se le dé el gol encima cuando se le da tan offside. Encima la que le quedó perfecta que fue el pase de rojo de la control de la mano una mala leche es increíble. Que es crack es crack que hay distinto y distinto. Cavani es el jugador del cual nos tenemos que aferrar para ganar la Palmeiras básicamente. Con un buen Cavani con un Cavani participativo y con un equipo que lo haga sentir cómodo a Cavani es él es Edinson Cavani es un jugador que impone mucho respeto mucha autoridad y que tiene cualidad de sobra para hacer goles. Con respecto a la jugada es cierto que quizá no le queda mucho pero hay que esperarlo a un crack como Cavani no se le puede decir nada. Y después Luka Hanson yo voy a decir dos cosas lo primero el gol de Bouchawe 80% de Hanson enganche centro preciso a la cabeza erró un gol abajo del arco doy la cara lo erró pero la asistencia es la asistencia eso por un lado. Por otro lado a ver la verdad es que yo a Hanson lo vi mucho en Vélez yo tengo muchos amigos que juegan en Vélez entonces a Vélez es un equipo que suelo verlo bastante a mí me parecía Hanson ese jugador distinto y ahora en Boca personalmente yo lo voy a seguir esperando si lo querés putea putea no es nadie Hanson pero a mí me parece un jugador interesante sinceramente no veo mal que Almirón lo ponga Hanson por ejemplo mucha gente putea a Almirón quizá por poner a Hanson para mí no está mal para mí también que si está con Hanson esperemos que el tiempo le dé razón a él a Hanson y a mí y el centro que le metió a Bouchawe para mí fue muy bueno en serio más allá de la jugada a Boca le falta arrancar a tirar mejor los centros tanto los corners como las jugadas Boca termina mal la jugada sea Ceballos sea Paul Fernández sea Faura que tire el centro siempre terminamos mal en cuanto a tirar un centro y Hanson es un gran tirador de centros con eso te basta para rendir en Boca la verdad que no obvio que no pero no solamente eso pero tira buenos centros por lo menos algo es importante algo algo viste en punto de favor para Hanson después ingresó Benedetto Merentiel y Taborda Pipa Benedetto muy pronto se ve en mi canal de YouTube un análisis global de Darío Benedetto pero tuvo bueno metió su penal tuvo esa tijera que la atajó el arquero al último minuto y una jugada donde le meten un poco de cuerpo y se tiró al piso es un espamento no entiendo sinceramente por qué el Pipa hace esas cosas futbolísticamente no lo vi mal a Benedetto hubo una juega que tiró dos paredes terminó en un centro que casi llegó el de Boca tuvo la jugada más clara después del 2-2 y a Merentiel por ejemplo hoy para mí Merentiel jugó quizás su peor partido con la camiseta de Boca pero este no es por bardear al Milón o por defender a Merentiel porque tampoco yo me considero un tipo que viene a defender a Merentiel pero a Merentiel lo mata la posición entiendo que el gol que nos meten va más allá de donde lo pone no puede volver de esa manera pero lo mata la posición a Merentiel para mí es o Benedetto o Merentiel el que tiene que ingresar no puede entrar los dos pero es verdad que Merentiel tampoco tuvo un buen partido hoy como dije quizás es lo peor que lo vi a Merentiel en Boca pero reitero que para mí no es culpa de él en esta no me apodará con Merentiel porque Merentiel ya merece ser el 9 de Boca suplente por lo menos Merentiel le metió un gol a Racing por Copa de la Liga a la semana siguiente un golazo le metió a Racing a la semana siguiente Boca jugó un partido con River en el Monumental un superclásico el 9 fue Luis Vázquez Merentiel fue el 9 de suplente de Benedetto fue el 9 de suplente de Vázquez ahora es el 9 de suplente de Cavani y cuando le toca jugar no es el 9 de suplente tampoco es el extremo suplente de Benedetto o sea hoy Merentiel es el tercer 9 de Boca porque el 9 hoy fue Benedetto no Merentiel Benetto está más en consideración que Merentiel según el técnico es uno u otro pues no Merentiel ya se ganó Merentiel esa sensación de ser el 9 es mejor que Benedetto futbolísticamente Merentiel en un buen nivel o 2 para mí ni en pedo para mí un buen Merentiel es mejor que un buen Merentiel pero un buen Benedetto no se ve hace mínimo un año entonces bueno puedes vivir de la nostalgia no puedes poner a Benedetto por lo que hizo ya está listo insististe con él porque es un crack o fue un crack en su momento pasó 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 sigue demostrando que no y ponen a Merentiel pero en su posición la ponen de extremo lo limitas mucho y ustedes saben que yo en su momento dije que Merentiel no era un 9 para ganar la Copa Libertadores lo sigo pensando eso yo a Merentiel no lo pongo de ranque en Brasil por ejemplo con Palmeiras pero eso no quiere decir que uno pueda jugar 20 minutos de 9 titular o de suplente contra el Magro o sea no ser titular contra Palmeiras en Brasil por una semi de Libertadores a no ser el 9 suplente contra el Magro media hora en octavo de Copa Argentina hay una vía de diferencia pero bueno Boca tiene extremo de sobra tiene 9 de sobra no puede experimentar con Merentiel de extremo a ver lo que necesito yo de este partido es que sea el partido bizarra para que el señor Jorge Almirón entienda que no puede jugar Benete o Merentiel juntos porque pones a uno extremo que no se posiciona si después de este partido lo entiende yo voy muy a dormir feliz voy muy a dormir feliz porque yo estoy seguro que si Boca gana la Copa Argentina y gana la Copa de la Liga y no la Libertadores lo van a putear igual entonces lo que importa es la Libertadores y si para darte cuenta de eso necesitas experimentar con el Magro hacerlo ganar la Libertadores por favor Jorquito pero basta basta de Merentiel de extremo por favor basta si me decís que después de este partido aprendiste Almirón yo estoy conforme es lo único que necesito que tengas errores sos humano como todas las personas sos el entrenador de Boca el equipo más grande del continente obvio que vas a tener errores y obvio que vas a estar en el ojo de la tormenta todo el tiempo pero aprende los errores es lo único que necesitamos los hinchas de Boca equivocate en Copa Argentina pero aprende esos errores y volvés a insistir con Merentiel de extremo y volvés a insistir con algo que no funciona vas a hacer tu culpa si nos quedamos afuera es así porque estás probando algo que no existe que no sirve basta de cambiar esquema basta de cambiar jugadores que jueguen siempre lo mismo mismo funcionamiento mismo esquema romperle culo a Palmeras hacerlo mierda tirá la bombonera encima ten Libertadores tiene Boca esto juega también hay que hacer las cosas bien Boca hace las cosas bien y prolijas y a Palmeras en la bombonera le gana a Palmeras en cancha de Boca le gana le hace bien las cosas le hace bien las cosas tiene con qué para ganar hay gente que cree que no si tenemos con qué para ganar a Palmeras o sea si Almirón los errores que tuvo hoy los tiene con Palmeras pierde 3 a 1 pierde 2 a 0 eso lo tengo muy claro eso eh por eso digo que aprende de los errores si Almirón aprende de los errores Boca en casa le gana a Palmeras pero bueno hay que ver si está a la altura o no yo dije que la serie con Racing iba a ser la serie que iba a determinar si Almirón estaba o no a la altura de Boca será la serie con Palmeras porque pasó la serie con Racing y tengo más dudas que hacer de esas tengo más dudas que antes inclusive con Almirón antes la serie con Racing yo jugaba a Almirón ahora tengo el triple de dudas que antes o sea es como que no me despejó un carajo la serie con Racing vamos a ver con Palmeras y después es super clásico con River bueno más adelante hablaremos de esto pero es entre semana en Palmeras empatá empatá con River y eliminá a Palmeras y ahí estamos todos chachos y ahí estamos todos chachos y ahí estamos todos chachos y ahí estamos todos